Bienvenidos a Mejor Vida 99. Muchos de ustedes me habían estado pidiendo un trabajo poderoso para hacer que la persona amada regrese por ti, para que el destino los vuelva a juntar, para que se decida buscarte y recuperar el tiempo perdido. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar una vela o candela de color blanco. Miel de abeja. Una hoja en blanco, sin líneas. Un bolígrafo de color rojo. Y por último, una aguja o alfiler que tengas a la mano. Ok amigos, comencemos. Vas a escribir tu nombre y apellido. En mi caso será Luis Pérez. Luis, dejarás un espacio. Pérez. Giras tu boca y vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Alicia López. Alicia Los nombres quedarán entrelazados para que los caminos se crucen. Esto ayudará al retorno de nuestro ser amado. Agarras tu vela y con tu aguja vas a tallar el nombre de tu ser amado, de la mecha hacia abajo. Así. Alicia López Giras tu vela y vas a tallar tu nombre y apellido. Luis Pérez Ahora vas a colocar un plato. Pondrás tu vela encima y dejarás caer miel, así como te muestro acá. Dejarás caer miel por toda la vela, donde están tallados los nombres. Con esto vamos a purificar cualquier malentendido. Vamos a quitar ese distanciamiento. En este momento vas a visualizar cómo quieres que regrese tu ser amado. Muy intencional por ti. Bien amigos, ahora van a colocar su hoja en su plato. De esta manera, así como te muestro acá. Luego vamos a quemar esta parte de la vela para que se pegue junto con la hoja. Lo vamos a quemar con un cerillo. Así. Con el mismo cerillo vas a encender tu vela. Así. Aquí estás el cerillo. Nunca lo sobras. Con esto haremos que dé luz y calor a nuestro trabajo para que nuestro ser amado despeje cualquier duda que pueda tener contigo. Pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder. Con la luz de esta vela le doy calor a tu corazón. Dirás el nombre de tu ser amado para que juntos nos fundamos en amor y unión. Ahora, ¿qué haremos? Dejarás que la vela se consuma por completo. Puede ser en alguna maceta o jardín donde hayan plantas vivas. Tu buena actitud y fe hará que tu ser amado regrese por ti. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.